Aquí KDT Alex Mora, esperando asignación. Me lo apunté un servito que va con el teléfono. Ya, ya va a dar cuenta ahora, Alon. Perdón por el retraso. Yo tengo mi propio canal de radio. Aquí KDT Jimmy McGrath, esperando asignación. McGrath, asignese como Union 10 por el momento. 10-4. Aquí KDT. Vamos, vamos a realizar un código 7 en comisaría para una pausa. Aquí Fernando, interrogo. ¿Puedo utilizar la R? Ya que estamos a ver esta naranja. 10-9. Me presento. ¿Cómo eres? ¿Serif? Si puedo utilizar la R. Buenas tardes, compañera. Me presento. Afirmo. Afirmo. Inspector, instructor, Rosal. Por ahora negativo. 10-4. Ve después de su tarla. Encantado, Miles. Encantado, Miles. Bienvenido a la ciudad. Gracias. Muy buenas. Me presento. Soy Cadete Alex Mora. Encantado, Cadete. Nueva bailarina. Descanse. Está bien, está bien. ¿Tu hijo se llamaba? Alex Mora. Alex Mora. Muy bien. Aquí... Inspector, instructor, doctor Rosales. Comisaría a la espera del señor Mando. Dime. Vendría igual necesario... Vería igual necesario ser el comisario. Para todas las unidades. De todas las unidades. Sí, me hubiese, me escuchara bien eso. Me separo. Dime. Oye. ¿Qué tal? ¿Cómo están, papi? Bueno, aquí estamos. Vamos. De lo de ayer Ah, bueno Ahí lo llevamos Mucho ánimo, se paro ¿Va a entrar el patrullón? En un rato Perfecto, papi Aquí me ha quedado para Inspector Instructor Rosales ¿Me copia? Me copio, adelante Me parece que Mando ha solicitado antes Bueno, estaba realizando un código 7 para una pausa A lo mejor están lejos de la radio 3-4 Adelante, adelante Comunicado En interrobo, mando Estamos en unidad de aquí en En comisaría, recibimos de 80 Mando para Calle de Magrat, ¿me recibe? Aquí, Magrat Repita, última transmisión Para Mando El El Inspector Instructor Rosales Estaba intentando comunicar con Mando No sé si le copia A lo mejor tiene un 10-24 en radio No sé quién es el Inspector Inspector Rosales Inspector Instructor Ahora sí, cállate Inspector Instructor Rosales Siento mucho Se asignará con él en 10 10-4 Vale, ahora se mando Ahora se mando Disculpe, tiene un 10-24 Encuentro comisaría Comisaría Para la resignación ¿Cómo vería un 10-80 en comisaría Para la resignación De la resignación? No, 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 no Aquí al Sherry Pues me encuentro comisaría Voy a invitar aquí al cadete Watson a una tila Está un poco nervioso No vemos en comisaría Regignamos si le parece Inspector Sin problema Aquí le cerro Buenas tardes Inspector Instructor Si alguno quiere una tila Un café Estoy en la máquina de café de la entrada ¿Quién es usted, señor? Cadete Jim McGrath Ah, McGrath Disculpe, ¿cómo está? No le he reconocido Aquí andamos No sé si se puede usar el 10-80 Para resignación Lo haremos ahora Creo que nos han presentado Bueno, el Sherryf ¿El Sherryf? No tengo el gusto de conocer al señor ¿Qué es? ¿Qué? El señor Miles El Sherryf El jefe del condado de Blaine Así que adelante Preséntese y guarde forma Cadete Hola, me presento Soy el cadete Alex Mora Sherryf Miles Buenas No le falta que se cuadre Buenas tardes Buenas tardes Es un placer Concibirme a la gran Un placer, McGrath Creo que tenéis muchos cadetes ahora, Rosales Sí, más No cuánto Hacemos posiciones Hace poquito Estamos ahora un poquito Lejos con el tema de la instrucción Tú sabes Dios El habitante, de hecho, viene para acá ¿Qué tal, señores? Muy bien Buenas tardes ¿Qué tal, Rosales? ¿Cómo ha ido por ahí por Puerto Rico con los churumbeles? Pues ya está bien Llegué ayer ya del viaje Tú sabes Perfecto ¿Se quiere usted asignar en mando, inspector? Como usted vea, Peña Sin problema Usted es inspector Usted manda Bueno Pero está usted de mando ahora Coge, si quiere mando o me lo asigna a mí No te preocupes, Peña Hay confianza Perfecto Mantengo mando, entonces Sheriff, entiendo que usted va a estar por el norte, ¿verdad? O está con nosotros No tengo noticias de cómo procedemos actualmente Ahí comento Si necesita la ayuda del sheriff Podemos darnos como si fuera una unidad más de la ciudad Pero así, de principio voy a estar por el norte Perfecto Voy a confirmarme la radio con su frecuencia, entonces Un momentito Calete, ¿qué manera es esa de guardar? Parece que están en la cola del supermercado Perfecto Pues ya tengo aquí la radio sintonizada Caletes Hay que explicarles cómo se... Cuál es la posición correcta Para estar a la espera de una asignación ¿Y este cadete quién es, Peña? Cadete Watson Es el que estaba conmigo en mando ¿Y no acostumbra a presentarse de los superiores o cómo va? De la nueva promoción Está un poco nervioso Se estaba tomando una tila Bien, señores La posición Para estar esperando mando en su periodo de cadete De acuerdo Es esta posición Eso de los bracitos cruzados no me gusta un pelo ¿De acuerdo? Ahí está La posición que tiene... Ahí está Muy bien No, eh... No, guardar Guardar, señores Guardar ¿Qué posición es esa cadete? ¿Estamos en un prostíbulo? ¿Qué es esto? Guardar Así que se colocan en esta posición Y guardan Las asignaciones correspondientes ¿De acuerdo? Así que nada Tienen... No sé No sabe No me había fijado Se subió al patrulla y no le fijé Me parece, Watson, que te falta algo, ¿no? Madre mía Vamos a tener que mandarlo al norte Con el sheriff Para que espabelen un poquito Madre mía, cara A ver... Watson ¿Usted cree que lleva las insignias correspondientes para identificarse como policía de esta ciudad? O le falta algo en su pecho Me falta la placa Correcto Me falta la placa Me acabo de dar cuenta ahora mismo Con lo cual Con lo cual Va a hacer usted Lo siguiente Va a hacer usted un músculo barra EUP Y se va a usted a uniformar Con el uniforme de manga corta ¿De acuerdo? Madre mía ¡Dios mío! ¡Qué poco se fusila! Colóquese... Colóquese el uniforme correspondiente de su taquilla Cárete Están andando para el pelo, el pobre Me he puesto pelo, tío Yo no soy un puto calvo, Jake, tío Que antes tenía el pelo ese que me gusta Ese es el uniforme Me he puesto este pelo Al menos no parece un calvo, Jake De acuerdo Pase por el armario Me cojo la gorra La gorra Se quita usted esa porra Y se pone la porra extensible Se quita usted la cartuchera Y se colocan los guantes Ya sabe Tal cual estaba explicado en los vídeos de instrucción Que se le facilitó cuando aprobó usted la oposición Sí, lo he hecho nada más Lo primero nada más entré No te entrega al peña Cadete Usted haga lo que se le pide Y no se excuse ¿De acuerdo? Esto es lo que mola de la poli Aquí despistados, tío Es que son serios A tope Y cuando finalice cadete Va a dar una vuelta Alrededor de la comisaría Viene para aquí Y es rapidito Esto es lo que mola, joder Se espabilamos un poquito Bien Dado que somos Tres cadetes ¿Le parece, Sheriff, que envía un cadete hacia el norte Para que le eche una mano? No se preocupe Tengo mi propio ayudante que está de camino Ah, perfecto También tengo que dar de instrucción Perfecto Bien, en ese caso Vamos a seguirnos de la siguiente manera ¿De acuerdo? Eh, Watson Los guantes Los guantes Watson La vueltecita a comisaría Se pone los guantes Cuando tenga los guantes puestos ¿De acuerdo? Sale usted por la puerta Da una vuelta completa a comisaría Y vuelve usted al vestuario ¿De acuerdo? Y corriendo Perfecto Efectivamente Bien Vamos a asignar a las patrullas ¿De acuerdo? Eh, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos aquí a Magrath Y el otro cadete, ¿quién es? Eh, cadete Alex Mora Cadete Alex Mora De acuerdo Eh, cadete Mora Se va usted a asignar con el inspector Instructor Rosales ¿De acuerdo? Dado que Magrath lleva más tiempo en el cuerpo Irá como unidad Unión Hasta la espera que llegue algún otro compañero ¿De acuerdo? 10-4 Se van ustedes a asignar como Adam 10 Usted, sheriff, se puede asignar si quiere usted ya en su frecuencia sin problema Y... Y usted, Magrath, se va a asignar como Unión 20 por el momento ¿De acuerdo? No hace falta informarle que... Diga Código prioritario Nos vamos Vamos Ok, vamos Aquí 10 Código 1 Aquí mando... He tenido un problema de mente... Me... Enchiquita voy a ver si puedo volver a entrar Aquí... Aquí... Alan 10 Y empieza patrulla 10... Eh... Acuda el llamado de... Los disparos... En la autopista 10-4 Aquí día informo en la autopista de Cryptocean, está aproximada a nueve kilómetros y medio, vamos para allá. 10-4, 10-0-0. Pues ya ves. Póngase el cinturón con caete. Ya sabe, active el radar y 10-0-0. Fíjense en los llamados, a ver si tenemos alguna información de cómo es el vehículo y todo. Revísalo todo. Perfecto. Yester verde y amarillo, ¿no? Eh, Yester verde y amarillo. Bueno, pues, ojo bien abierto. Es inspector, instructor... Rosales, ¿no? Yester verde y amarillo. Yester verde y amarillo. Ya sabe, tiene usted... ¿Dónde está la radio? Adelante, mando. 10-10. ¿Dónde está la radio? Adelante, mando. 10-10. Copiado. Copiado. Disculpe si no estoy muy fino en la radio, inspector, instructor, Rosales. Es mi tercer día. No se preocupe. Que es el tercero, es el tercero. Yo le echo una manita. Muchas gracias. Aquí 20, realizando un pequeño 1095 justo antes de salir de la comisaría a un autocar. Está ahí parando el tráfico. Como mando, tenemos que copiar todos los mensajes, así que dígale copiado. O eso está bien, está bien. Mando, ETA, dos kilómetros al código 1 de autopista. Pásame, los códigos voy bien, o sea, voy bien. Algunos me cuestan, tengo que tener otro... ETA, UTR. Eh... No voy con... Aquí, Carlos, va a ser la cadeta más grande, pero en comisaría. Me voy con la pistola elementaria. Vale, está bien. En cuanto nos bajamos, pito las manos. Cadete más grande, 10-23. Igual son 10-23. Parece que el problema de mente lo tengo resuelto. Eh... Deme un momentito y a ver si puedo dejar arreglarlo. 10-4. Código 6 al código 1 en autopista, aquí mando. No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Aquí... Lo cojo a R se me la dice, me lo dicen. Escucha bien y eso, ¿no? El micro. Empiezo para otro viaje. Muy bien, llame una 10-37. Vale. No, llame una 10-37 para el vehículo y cuando llegue a la zona, es mejor decir, eh... 10-97 el código 6. Vale. Eh... Solicito una 37 en autopista de Great Ocean a un camión con matrícula M15510, de color... ...está bien, ¿no? Ah... Ah... Joder... ¿Está bien? ¿O vas aquí detrás? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Me has rozado un poco solo. Eh... Repito, si no han escuchado aquí policía, solicito una 37 en autopista de Great Ocean a un camión de color verde oscuro con matrícula M15510. Pero, estás tú realizando el paso. Fíjese que las ruedas están pinchadas. Ah, un puma. Shots fire. Me ha intentado atacar un puma. Hostia, un patrón humano. No lo había visto. ¿Qué haces? Cadete, espero en el garaje de... ¿Qué pasa, gitánico? No bien. Joder, me perdí lo tuve ayer, tío. Vamos a tener que informar de esto por radio. ¿Quiere que informe yo para que tome nota de cómo se realizaría esto? Eh... Va a decir un 247 en el... ...en el 1097 de la autopista, puede ser. ...no es, no es. Tres. Treinta, código uno. Bueno, está bien eso, pero... ...hay que informar de que hemos visto un camión... ...que ha sido... ...está con las ruedas pinchadas. En el llamado había un headset verde, que supone que... ...el propietario del 207. Adelante. Espera un momento Le informo, todos los llamados que sacan en su condado Se encargan ustedes de la coordinación Ah, firmo Déjeme informar de una cosa también De acuerdo Coge un momento la radio, ¿vale? De acuerdo Messi, Dakus, Dakus, tío Mi tercer día, loco No he hecho exterminantes porque he estado nerviosillo Aparentemente tenemos un camión Que ha sufrido un 247 con las ruedas pinchadas Imagino que los sujetos del 207 en curso Era un Un hester verde y amarillo Están por el condado de Blaine Para que me copie también el mensaje Golpeado, vamos para allá Aquí en un 20, realizando un 1095 Aún es la llen Apunta a la matrícula 1-1-3-1-7-X-Rai Al 10-20 Abadurake Mierda, me falta un 7 Mando iniciando 254 Victor a un jester Me ha sobrado una... Una X ¿Tarro, un jester verde? Jester verde y amarillo 10-0-0, puede ser un 207 Así por el follow, triste Que puede estar secuestrado Así, tío 10-4 Ahora le damos más información al respecto Lo estoy perdiendo Todos estos llamados son así importantes De avisarlo con antelación Vale Acudimos en código 6, Adam Espera, no tenemos la referencia Porque no informan del 254, Victor De acuerdo Interrogo por la referencia y por el 254, Victor Interrogo el 10-20 del 254, Victor Negativo Lo hemos pedido A un jester Puro y amarillo O verde y amarillo Hemos comunicado el 10-98 Del código 1 de autopista Negativo Comuníquelo Aquí, Adam10 10-98 Al código 1 de autopista A ver, más o menos voy bien con la radio Lo que pasa es que Los códigos que no escucho muy a menudo Son los que tengo que quitarme Y los tengo en otro monitor Pero, bueno Poco a poco, joder Ya voy pillando muchas cosas Claro, yo juego mucho de policía Cuatro años y pico Pero, claro No a este nivel, ¿sabes? Tan serio Que es lo que me mola más Cuando yo jugaba Decíamos los cuatro Mierda, códigos típicos A ver, no No, que tengo aquí 800 códigos Pero, bueno Que me mola Me mola mucho, la verdad Tiene muchas ganas de entrar Para llevar tres días Yo creo que no lo hago mal Bueno, ¿cómo le va, Jadete? ¿Qué tal se porta en el cuerpo? Con usted Bien, bueno Bien Aquí Está en el viso, Watson Eso parece En conducción yo también voy bastante jodido Porque ahora no me imagino Aquí mando Hemos pedido al Hemos pedido al Jester Último 10-20 El 28 al 254, Victor Como le decía Bien Único que me Me dio un poco el brazo Porque tuve que pasarme el láser Por parte de tutuajes que tenía Pero bueno ¿Quién le ha mandado? ¿Qué tal se ha hecho? El oficial Tercero Bishop Vamos rápido Mándodo de camino Eh, Adam, 10 de camino Disculpe 20 justo al lado Pero al ir el Julio Aquí se dice No 27, 7, 7, 242, 247 Frente a Paduaque Negativo Creo que era la tienda de ropa Que está justo enfrente Afirmativo De camino Todas las unidades Código 3 Afirmo Tengo Parece ser una persona tumbada Va a químelo en el mapa ¿Es el Badulak, ha dicho? Sí, es el Badulak Sí, al lado En la tienda, al lado Adam, 10 197 Dos kilómetros y medio ¿Usted es partidario De quitar los tatuajes? ¿Inspector Instructor Rosales? A ver Yo la que no Entonces Si usted me dice Que me los podría poner ¿Qué debería hacer? Adam, 10 ¿Usted me copia? Pues Me tendré que sacar su ando Adelante Creo que tengo problemas Con la radio ¿Usted me da el visto bueno Para que me los ponga, entonces? Necesito Un compañero conmigo Nada, te voy Vale Pues no me los pongo Le diré a esa chica Que Yo me los pondré más adelante Eso es Espero que no me chute Aquí, tío Está aproximada a un kilómetro De toda la piedra El chorrito 6 Adam Está aproximada a un kilómetro Aguante Le mando ¿Qué tal, tío? Voy haciéndome ya con los códigos Y tal, tío Está muy guapo La verdad Me bora mucho Con mucha calor Joder Sería calor Tenemos dos con Henry Uno en el interior Otro en el exterior Uno de ellos Enmascarado Con arma blanca Que alguien se cague De fuera De asegurarlo Y... Y de cachearlo Y asegurarlo De acuerdo Vamos a llevarlos Al hospital El de... Perdón El de fuera También está enmascarado Aquí... Policía de los santos Para sheriff Del condado de Blaine Ni pañita Creo que no le copia Eh... Ahora tiene un 20-24 Peña Chequéalo bien Jefe ¿Quién se refiere con un jefe? Perdón ¿Qué es lo rango? Oficial Ha visto Ha pasado un coche Super... Por ahí Aquí Macrat El sujeto Que está tumbado dentro Lleva un cuchillo en la mano Procedo a retirárselo De la mano Aquí... Aquí Policía de los santos Para sheriff Del condado de Blaine Adelante Para sheriff Estamos haciendo una detención En la autopista de Señora 10-4 10-4 Pero... Usted ahora me copia, ¿verdad? Le copio perfectamente Pues más o menos Perfecto Perfecto Problema de arraigüe resuelto Muchas gracias Ambulancia es... Ambulancia... ¿Qué coño es la ambulancia, tío? No lo acuerdo Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido 8 Creo que era Quiero a un cadete Quiero a un cadete Que esté protegiendo La zona En dirección sur ¿De acuerdo? Y otro cadete Que esté protegiendo La zona En dirección este Ambas entradas A la zona De la tienda No quiero sustos Vale Estoy mirando el cuchillo Del sujeto De interior De la tienda Y no tiene sangre alguna Al finalice Al finalice Al finalice Nos llamamos Al hospital Señor 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 Copia la matricula De ese gestor Por radio Y llama A 1037 Uff Aquí dan 10 para mando Estoy... Le he abierto la camisa al hombre de la puerta Parece que tiene una herida de bala en el brazo Perfecto, lleve usted al herido a su patrulla, ¿de acuerdo? ¿O lo van a llevar ustedes a vos o lo van a llevar al hospital? ¿Qué tal mis cuerdas vocales, Rosales? No, están fuentes pero no te preocupes Ah, le había... Le había... Le había un... Le había un... Voy a tomar un mentolado, ver qué tal Mentolado Aquí no hay 20, res Political se lo ha dicho 20 ha dicho ¿no? Afirmo ¿Cuánto... Cuanto se fuera, se fuera, como eso está en la tienda Vamos a traerlo aquí... La tienda chequea la cámara ¿Cuándo? 10-4 Una cosa, Gaelic, cuando le vayas a meter al vehículo, mejor soltarlo en el suelo y luego meterlo, porque luego cuando lo saques se te queda enganchado, ¿vale? Ah, vale, usted no sabía ¿Qué tal, Rosales? Bien, ahora bien, papi ¿Qué? Vamos a... Bueno, nos vamos al hospital, mando ¿Tienen ustedes a los dos dentro? Ah, uno No, era uno, el otro ya está en el hospital No, perfecto, bueno, no Pero ese es el entorno, mando Mando, ese es el entorno, por favor, señor Ya... Ya ha sido reticado Adam-10 dirigiéndose con el 10-15 al hospital El propio mando, ese entorno que tiene una puerta, puede ser un código 337 Código 37 Persever de la puerta, puede ser un código 337 Por supuesto, creo que vaya a la puerta Pero eso es un código 336 De hecho, debe ser un código 347 Otro de la puerta, puede sergreiries con la puerta, puede ser un código 347 Adam 10 y 97 al hospital con el 10-15 Adam 10 y 97 al hospital con el 10-15 Adam 10 y 97 al hospital con el 10-15 Adam 10 y 97 al hospital con el 10-15 Adam 10 y 97 al hospital con el 10-15 Adam 10 y 97 al hospital con el 10-15 Perfecto. Pues me lo llevo a comisaría para que lo analicen también. Caballero, no se mueva, por favor. Nos han dado las cuatro balas los médicos. Están en la bolsa. Se las entrego a diez o las envío a comisaría también. Si quieras a balística, ¿de acuerdo? Y que le envíen el informa a diez por si las balas que se han extraído a uno de los sujetos coinciden con tu arma. Perfecto. ¿De acuerdo? Vámonos, Watson. El levantar, querido Watson. Muy buenas, caballeros. ¿Estáis abondoloridos? ¿Cómo os encontráis? Tengo un montón de gente. Bueno, no se preocupe que ahora la enferma le da un vasito de agua bien fresquito. Aquí García en asignación, esperando asignación, claro. García, es usted de sheriff, ¿verdad? Afirmol. Coordine con el sheriff del condado. Venga, la merci. Y por el posarte. Y por el posarte. Se mira como los jueces mascarados entran con un cuchillo en la mano amenazando a un hombre subida a la moto. Con un pañuel morado. Otra mujer con un pañuel morado también. Los dos eran... Madre mía. Perdón por meternos en la sala. ¿Le podéis hacer el do de si las balas encajarían para yo irme a la comisaría y rolear que estoy haciendo la balística allí? Eh, sí, de todas formas, llevaban arma, ¿lo has descachado? No lo sé, a mí cuatro balas llevaba el otro. 20, código 1, el llamado del código 37 del exemplar de color blanco. 10, 4, camino. No, no, camino. Una cosa. Cualquier cosa solicita a un sisadan, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Llevaba cuatro balas encima o cuatro balas...? No, no, cuatro balas impactadas que se las han quitado los médicos. Vale, pero la habéis cachado y no ninguno llevaba aquí, ¿no? Él lleva un cuchillo y el otro no sé si lleva algo. Pero se lo he cachado al de negro. No le he cachado a un... Tengo que cachar el de rojo. Cachalo ya. Segundo, no se mueva, caballero. Que las doctoras tienen que hacerle más pruebas y demás, ¿de acuerdo? De mientras yo voy a ver qué más tiene usted los bolsillos. Perfecto. Yo de verdad creo que yo soy un hombre de una fe, soy católico y no tengo nada malo ya lo puede... 10, 20. ¿Has tenido referencia? Aquí 10 justo detrás, por señorita 6, Adam. Aquí 10, mensaje prioritario, informo a los sujetos de última llamada, el turismo R podría tratarse de los 247 que hemos sufrido anteriormente en la tienda, coinciden con la descripción. Llevan bandana morada. 10,00 ante el turismo R. Y cuatro, estaré por la zona. Soy... Copiado. Tiene un cuchillo, inspector, instructor. Muy bien. Si lo quitamos, ovos, ¿eh? ¿El cuchillo o retíraselo, sí, por supuesto? La cura eso. Pero el cuchillo... Bueno, vale. Retíraselo y fíjense si tiene sangre el cuchillo o lo que sea. ¿Qué va? Si yo no he usado un cuchillo en mi vida, agente. Bueno. Pa' cortar la morcilla y poco más. Eso lo vamos viendo, señor. Claro, claro. Magrad, encárguese. Parece que no veo indicios de que tengas hambre. Bueno, nos llevamos a... Se lo he dicho. Quizás tenga un poco de salsa a Filadelfia, a lo mejor. Venga por aquí, caballeros. Síganos. Claro, claro. El hombre negro también, por favor. Pero mi cuchillo no tenía sangre. Posible código 100. Va a dirección mecánico. Aquí me intento activar referencia. Afirmo... Aquí a la derecha, mando. Estoy detrás suya. Aquí por referencia. Estamos aquí, que le abro la puerta y lo meto dentro. Estamos por... Por detrás de mecánico. Estamos siendo dirección... De juzgados. Estamos volviendo donde le habéis hecho la parada. A ver, si me acompaño a usted, también le acompaño adentro. Pongas aquí. Sí, sí, voy. Un segundo que me trae. Sí, correcto. El tercero. Entra en garaje rojo. No, un segundo que está con el docker. Sí, de cero. Se meten en el garaje que hay cerca de las casas de lujo. Bueno, de lujo. Las medianas. ¿Qué pasa de Anglera? Perfecto. Derrapa. Sigue recto dirección comisaría. Bien, Adri, tío. De puta madre. Se ha metido en un garaje. Bueno, caballeros, voy a... Por hacer sus derechos, ¿de acuerdo? Bueno, caballeros, tienen este derecho a poner el silencio y no dejar que sea culpable. Tienen este derecho a comer y bebida. Y a permanecer en silencio. Tienen este derecho a asistencia médica. Tienen este derecho a una llamada de un minuto, a una presencia de un policía. Y todo lo que diga se lo ha utilizado en su contra. Creo que no me he dejado nada. Es que aquí en este puto ser de... Es como si nos estuviese... Vamos a tener que revisar un poquito los derechos... El coche no pasa de 80 kilómetros por hora. Sí, los he dicho en otro orden. No se preocupe. Informe del 10-15. 10-98 al 10-15. Adam, 10. 10-98 al 10-15 con los sujetos del hospital. Intentaría que alguien le hiciera un código 100 porque está conduciendo... Está haciendo este muy bien. Se nota que... Este es el trabajo de su vida. Siga esforzándose por hacer la serie. Estoy con el Rosales. ¿Derecha? Se va a ir buscando lo digo, señor. Quedase aquí, quita estar y os lo digo. Gira derecha. Está ya por donde garaje central, se ha metido por acera y ha entrado en un garaje, perdió visual Ah, ah, que duele, pero bueno No sea quejica, hombre Pero que me ha dado usted donde me han dado el tiro, hombre, tenga cuidado Pero me duele el otro porque he dormido en mala postura esta noche Claro, tendinitis en el brazo Puede Es que duermo encima del brazo y se me queda como dormir Eh, inspector, eh, han cambiado las instalaciones, es por aquí Ah, dale Es que han estado de obras, han estado ahí taladrando, hay una de polvo también aún, joder Es por aquí No lo tiene Tanto Mando a tu de... Doscientos... Abogado no tiene, ya te lo uso por ello Entro yo también Diez, acuda, dos, once, once... Sí, los dos Antiova, estamos procesando... Unidad del sheriff disponible Es que no le he hecho el... Eta estimada Eh, cinco minutos, cinco minutos, creo que está el sheriff disponible también De acuerdo, necesito dos unidades de sheriff para un dos once en Baduraken Giro a la derecha Vale, caballeros, formanse ustedes separados por favor, una izquierda y otra a la derecha Eh, caldete, retírele la máscara primero, los caché a los dos y... Perfecto Vamos con las sanciones Vale, bueno caballeros, parece dejarle la máscara en el suelo Tira derecha ¡Ah! Estoy con el Rosales, infector y instructor Rosales Vale, ahora usted Uff, que angustia de la máscara esa, menos mal que me la quita usted Hay que comprarse este tipo de máscara con ventilación, a ver si se van a ganar No queremos eso Bueno caballero Eh... Voy a padecerle a coger el Denny y el bolsillo de antes Que se le deja en el mismo sitio y lo tiene el bolsillo Acaso que los enfermeros no se hayan quitado A parecer ha sido... Eh, perfecto No sé, yo estaba... Ha sido... A ver igual Supongo que estará ahí Cállate los también, cállate, a los dos Me acuerdo Me interrogo a Macra, sigue usted en el 254, Víctor Negativo, debido a un don Charles de un civil Otra vez Me he perdido eso, a ver 10-4 10-8 ¿Sabes si es lo necesario, señor? Eh... Asignes en mando Claro, claro, por supuesto 10-4 Póngase de cara a la pared, por favor, y separe las piernas Vale, este hombre está limpio, inspector, instructor Vamos a ver el otro Puede ser con el otro Por supuesto, si ya se lo había dicho yo, yo no miento nunca, gente Yo le he dicho que yo era un hombre legal ¿Cuándo tiene usted el DNI, eh? Hombre de negro Aquí en el... en el bolsillo de leche, por favor, por favor Esquadro, la tengo visual Que ya lo vean, no Pero yo le he dado He no debe ser pero no Un desplazamiento Bien, no ¡Vamos! Voy a apreciar a cacharle caballero Ya que en las imágenes que hemos visto parece que le metieron una pistola a este sujeto Vale, parece ser que no... O se le ha caído o no se la veo por aquí por la pierna ni a eso Deja de cachar e inspeccionar también Aquí unidad del sheriff, persecución, vehículo deportivo rojo con dos hombres enmascarados, dirección garaje Garaje central Llegamos referencia 10-00 con ese vehículo, puede estar implicado en el 27 anteriormente Si los sujetos ya mandan enamorada, 10-00 Continúa la dirección mecánica Vaya, vaya, que noto este bulto grande y sospechoso que es En forma de pistola Tengo referencia Inspector, instructor, tiene un bulto aquí bastante sospechoso En forma de pistola Retira solo con precaución Es un turismo R, ¿no? Lo que estamos persiguiendo Afirmo E-PRE visual, ha seguido hacia el norte, está por la zona rica Mando se incorpora al 254, Víctor Lo que no me deja, ah, vale, no es legal E-PRE visual, mando El coche corre demasiado Perdone que pensaría el bulto este, ahora le devuelvo el Jintoring, no se preocupe ¿No es confiscar armas o confiscar armas ilegales? ¿Confiscar armas? ¿Confiscar armas? Ah, pues no me la... No sé por qué no me la... Porque la tiene en el inventario Eh, Rol, dile por mensaje que te la dé, de esas cosas Tienes con la balcón Vale, o sea, por un... Por 12 Creo que es el mismo coche de antes De la misma persecución de antes Que habéis parado... A ver si tiene, lo sabía Vale Pues siempre código... Vamos a ver, eh, el arma a lo mejor creo que es la que se ha utilizado en las cámaras, ¿verdad? O la que hemos visto en las imágenes Puede ser Vale, tenemos que llevarla balística Vale, vamos a hacer una foto de la izquierda, eh Vale Voy a ponerse a ponerse a esposar otra vez por nuestra seguridad De acuerdo, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Pero yo no sé por qué te acaso, bien Eh, giramos derecha, señor Por la Lagunas Boulevard Eso digo yo Y yo es que no me acuerdo de nada Lo último que recuerdo era lo que sea de un canal de Youtube para hacer una parada y eso No es una broma de estas que están de moda ahora ¿Qué más son...? Caballero, para empezar, ¿se puede usted poner de cara a nosotros si es tan amable? Eh, por supuesto Pero... Yo... Sus palabras son órganes para mi caballero Vale, es un sueño de que me pongo aquí la cámara esta que nos han puesto este reflex de mil pavos Claro, claro, me ha dejado un poquito por aquí Usted quédese a la derecha, caballero, no va a salir a la foto Póngase a la derecha, a la esquina derecha Giramos izquierda por Palomino Avenue, en dirección sur Ah, vale Diez, en la medida posible, acuda al llamado del 207 a basurero Diez, cuatro Diez, cuatro Izquierda, dirección sur, Ginger Street ¿Y por qué me hacen una foto, si lo puedo saber? Porque usted no... No tiene ninguna foto, caballero Tiene que estar registrado en su imagen Claro, claro Ese puede usted dar la vuelta, caballero Vale, perfecto Eh... Los procesamos entonces por las que hemos visto las imágenes, ¿verdad? Inspector, instructor Eh, en principio solamente se han sancionado Por llevar el rostro oculto De acuerdo, el arma No, porque... No, no Vale, perfecto Bueno, caballeros Cuando habéis escuchado, vais a ser ustedes sancionados Por llevar el rostro oculto, ¿de acuerdo? Pero... eso... eso es sancionable Eh, no lo sabía Ya lo sé Claro, ustedes tienen que ir con el rostro... que se vea Máscaras ni... Pero, vamos a ver... Yo es que... he estado viendo en Youtube Pero, vamos a ver... No se puede, señor Bueno, punto Solo quería entenderlo perfectamente Porque yo he visto bromas de niños en Youtube Que regazan a la gente y van con la cara a tapas y eso Y digo, eso... Vale, perfecto Aquí no se pueden hacer bromas con cámara oculta, vale Perfecto, entendido, a sus órdenes Eh... Puedo permiso para pincharle una rueda... Un único tiro... Al Jester, ya que estamos... Alargando mucho la persecución Si... si no pone en peligro... La vida de los civiles... Adelante... que sea una calle amplia Def 4 Seguimos... Eh... Tierra derecha... Dirección de... Al llamado del centorno ¿Todo bien? Bueno caballero, se va a aplicar el artículo 2.11 ¿De acuerdo? Circular por la vía pública con el oster oculto Que son 10.000 dólares Atenuado se queda en 5.000 dólares ¿De acuerdo? El perro visual del Jester ¿Se encuentra por la zona de pizzería? Lo dejamos ahí en 2.500 Espera, espera Eso es mucho, ¿no? Para tener una máscara y ya está Además que eran bonitas 5.000... Atenuado 2.500... O sea, están siendo más bien que mal Hemos perdido... Si... Atenuadas son 2.500 euros, caballero Y este... Ah, 2.500... 2.500... Si, que no... No lo había escuchado usted bien No, que lo había escuchado yo... 5.000, ¿no? 5.500... Si, si, se ha dicho 5.000 Bueno caballero, voy a proceder a... A mandarle telemáticamente... La multa... Usted lo va a recibir en su... Notificación bancaria Perfecto, perfecto Para la próxima no me de esos sustos, hombre Que... Uff Que se te sientan los detalles Si, si, se me ha cerrado completamente Ahora voy a tardar 3 semanas en volver a ir al baño Pues yo la verdad... Así que no voy por lo menos una semana Y no plomo Por eso te ayudo yo luego con meditación Te hago una... Una... Una terapia de hipnosis ideada Para... Para... Para el baño Vale, te había vibrado el móvil lo más seguro, ¿verdad? Luego... Luego lo miras Lo he notado, lo he notado Vale, luego lo miras, no te preocupes Y usted va a ser ensinado por lo mismo, ¿de acuerdo? Me ha doido un poco también en el pecho, como quien dice Segundo que os devuelvo los DNIs Que los tienen en negocio Sí, se está alejando Ahí, ahí, él lo tiene Ahí ves una partida Y... Y mi cuchillo para merendar y eso ¿Me lo robáis a mí? No Los cuchillos no se los devuelven, señores A ninguno de los dos Pero... Pero si es completamente... Ah, ¿no? Sí, pero hay investigación policial Les pido lo ocurrido, señor Pero... Vamos a ver que... Por favor... No, no... Se compra otro cuchillo No canso Pero... Si... Después de la murta de hoy No me voy a poder comprar ni un bocadillo Sí Pues trabaja Pues dame, señor... Señor... Inspector... Instructor Aquí García Voy a hacer un colegio de comisaría Para cambiar de patrulla Puedo hacerle un comentario Una pequeña observación sobre... El señor Fadete Adelante Adelante La verdad que... Bueno... La verdad que... Aquí se dice... Tengo el turismo AR Te hago referencia Bueno... Eh... La cosa de palacio... Va despacio, señor Claro, claro Tira derecha a dirección tienda Lo mismo... Se va a aplicar el artículo 2.11 Circular... Por la vida publicada Un rostro oculto Le va a... Va usted a notar la vibración Y luego... Usted puede mirar el móvil Lo tenemos en visual Me la ha dejado una chica La cosa de palacio No vale, gracias Eh... Si... Tenemos trabajo... Afirmativo Afirmativo Informo... Es el maleto Hostia, vale, vale En ese caso... Los generales de Sheriff Que abandonan el 254 Víctor Y... Que acudan al 2.11 Se encargan ustedes Al Girmó Al Girmó Girmó Aquí 10, 1098 Interrogo Servi ¿Necesitan refuerzo? Al Girmativo Al Girmó Con su permiso, mando Día, acuda ¿Dónde hay que ir? Perdona Que me ha estado viendo loco Por la radio Y hablando con esos hombres Vale Ya saben el número máximo De unidades allí Tengo que... Ganar rapidez Disculpe, espíritu del instructor No hay limitada Mando Aquí... Policía de los Santos Para... Sheriff del Condado de Blaine Y Ramos Tenemos aire disponible De... De... Te voy a poner aire acondicionado Que me estoy asando, tío Dale 10 para mando Adelante De forma... Para el 211 no hay... Límite 10-4 Pensaba que el no límite era para el 211 Afirmo Pero un 211 Un... Un banco 10-4 10-4 Era... 10-4 Pensaba que... Te había un límite... Máximo Día... En camino En código 3 Al 211 Bueno, eso por el Folo Verne que no te he dicho No te he dicho No te he dicho Tres... Tres... Es la segunda vez que... Proceso a alguien No te haré ganar más rapidez para las próximas Nada, no te preocupes Está bien Luego recuerde que... Eh... La pistola que ha retirado... Dejada en el baúl Hostia, mierda La llevo encima de las prisas No se preocupe Tenemos un código prioritario No hay problema Vamos, no te preocupes No necesito Creo que no te preocupes No hay problema Pero... когда tú consumís 계속 a lo� Que slash Descomendé ¡Vamos! ...llamado del código 37 a la zona roja Un palmo mando, no tengo 20, se encuentra 20 con usted en mando 10-4, mando código 1 al llamado del código 37 Aquí García, me encuentro ya en el banco García, hágase cargo de la situación hasta que lleguemos, ¿de acuerdo? 10-4 Ah, quedan 10, esta aproximada, 2 minutos, 3 kilómetros O sea, espero que me he pasado los 2 minutos No, no te preocupes, está bien Mando 10-97 al código 27 en García Informo, por lo que veo, tiene 2 Rinis Está bien García, asegúrese de que los Rinis están bien, ¿de acuerdo? Seguramente, cuando iniciemos la persecución, vamos a tener que dividirnos en unión, ¿no? Moro Vale Vamos a ver cómo está la situación y procedemos con ello Vamos a sacar un, creo, de una comisaría cerca, ¿no puede ser? Sí, aquí en parate tenemos la comisaría Informe del 10-97 al 211 Adán 10-97 al 211 ¿Qué estoy ahí dentro? Compruebe todo lo que le daño... ¿Me escucha o no me escuchas en el pájaro? Eh, sí, sí, aquí estamos, nada, pues un poqu... No, no, no... ¡Oh, yeah! Hay demora dando una vuelta alrededor del banco A ver si vea a alguien sospechoso Me ha sido el follow, Adrián, tío Manda, acude código 1 al llamado De las carreras ilegales Aquí, serif Para grupo de Banco Hay un camión cisterna extraño dando vueltas alrededor Estamos aproximándonos al banco A ver si se puede subir aquí arriba Ahora que no Está la tele y todo loco Eh, no, no es mi primer robo Es el tercero, creo Del banco el primero Y del Y del Badurak el segundo He hecho dos ya Eh, 10.98 A la revisión del perímetro, parece limpio Solo está la Está la prensa Manténgase Aquí escondido, eh Caballero, tenga cuidado Eh, no, no podemos decirle nada ahora mismo Rosales, si hay problemas de comunicación Por la PDA Eh, no No tiene pinta, de momento no Hasta que la China no termine No van a salir, no van a ir saliendo estos ¿Le parece bien? Mando 10.98 A las carreras ilegales Eh, tiene mucha prisa por lo que veo No tenemos prisa, caballero, mira Voy a hacer una cosa Vamos a quitar los pajaritos del cielo El helicóptero Y le voy a dar al trabajador de la ciudad Al basurero ¿Qué le parece, caballero? Mando código 1 Eh, pues tiene ahí 3, eh Tiene 3 Está guapo los sheriff, eh No es un montón Creo que es el... No sé quién es No sé quién son esos dos sheriff Pero está guapo Eh, me escucha, caballero Hay otra persona adentro Que está cogiendo el dinero Una china Está trabajando ¿Cómo tiene que ser? La verán a su debido momento Mando código 1 Al 484 Actualmente no puede ser Tiene que esperar un poco Porque está cogiendo el dinero No puede ser Compañero, quiere... Compañero Quieren ver a la china, eh Si no, no, no Quieren, quieren verlo Voy a dar una vuelta por la altura Mando Ahora la va a ver, caballero Pero va a seguir cogiendo dinerito, eh Que se le da bastante bien, hombre Que no escucho a los negociadores, tío No están en gritar No os escucho Sin gritar No os escucho Pero bueno Compañero, que vaya a salir donde sea Si vamos a... Abandoné la zona, caballero No se puede dar código 6 En busca de un... Sultán RS Con neones morados En dirección... Norte La zona de... Banggood Boulevard Autor de un 484 La gente la está viendo o no La estoy viendo Puede hablar la señorita Para decirme que está bien Si, si, adelante China, responde a la gente Venga Sí, sí, adelante Hola, sí, sí, ya está Muy bien ¿El resto de los renes están bien? No sé lo mismo Los que roban los polones Gracias mucho estuve yo ¿Me puede decir un nombre Para dirigirme a usted La persona de la que estoy hablando? Vale, espérate China, colócate ahí en la mesa Colócate ahí en la mesa Si, si, a mí me puede llamar a Cuervo Quédate ahí, eh Muy bien, señor Cuervo Mire, le comento De acuerdo Vamos a tener una palabra Entre usted y yo Veo que es una persona Por lo menos Que parece de palabra ¿Me podría usted... Venga, vámonos a la China Venga, que no le va a hacer daño A los renes Venga, vámonos a la China Bueno Se le puedo dar mi palabra Siempre y cuando Ustedes cumplan con la suya Por supuesto No tengo intención De hacer nada Yo solo quiero el dinero Y me quiero ir de aquí No tengo intención De matar a nadie Venga, si usted no trae a los renes Yo le prometo Que las condiciones Serán las que partimos De acuerdo Pero me tiene usted que prometer Que no le va a hacer ningún daño A los renes Perfecto Así será entonces, caballero Bueno, seguimos por donde íbamos Vamos, ¿no? ¿Le parece bien? ¿Ha visto a los tres renes? ¿Están todos en perfecto estado? El trabajador de la ciudad El basurero Quitamos los pajaritos del cielo En helicóptero ¿Qué le parece? Muy bien, caballero Aunque, sinceramente Por mi educación Prefiero que suelte a la señorita primero Ya, pero Por desgracia yo educación tengo poca No me han enseñado mucho Y está trabajando bastante bien Dese cuenta que es un chino Los chinos están 24-7 trabajando Coge billetes como si no hubiese un mañana Así que va a salir este ¿Le parece bien? La china va a ser la última Lo siento Un jester Y un turismo R Para parecer autores de las carreras Caballero Entonces Si no le importa Podría soltar al trabajador De Maduraque Si, trabajador de Maduraque Yo le quería dar al de la ciudad ¿Qué pasa? ¿No le gustan los basureros? ¿Está discriminando? ¿Es eso? No, caballero No, para nada No le veo más nervioso que al otro Por su salud ¿Es eso cierto? ¿Está nervioso? Si, es el negro Pues hombre No estoy muy bien aquí la verdad Aquí García Venga me voy a portar bien Un milímetro Venga ese por el helicóptero ¿vale? Un coche de dos plazas Y hay un total de cinco personas Cuéredos en los avisos No sé por qué Claro, ahora mira De igual Venga, fuera Vamos a poner el foro igualmente Afirmativo, buena punta En cuanto sacamos un rel Le interrogamos A ver qué ha ocurrido No, viene esta mierda creo No, los ha visto Que bien Casi a ver Gracias Sheriff Venga por aquí Venga por aquí Señor Cuervo Y dígame usted Oh yeah Fortu, Fortu, ven por aquí Alex Ven, ven, ven Hola ¿Cómo estás? Está bien Corre, corre Mejor corre No hay que... Cuente aquí por favor Fortu ¿Estás bien? Fortu te han hecho algo Me cago en la puta Alex Vente aquí Has temburetido aquí Te han hecho algo Fortu, estás bien Tío Nada Voy a aportar a coperte El DNI Aunque bueno Sé quién eres Bueno, sí Cuéntame Cómo Estaba con la chica En el Badulaque Sí, te doy el DNI Cógelo tú Espera Vale Vale, señor Vale, señor Fuerte Date la vuelta Date la vuelta Y separa las piernas Mientras nos explicas Lo que ha pasado ¿Cómo han llevado aquí en cinco personas En dos coches? Cuéntame Vamos a ver Claro Es que a nosotros A la chica y a mí Nos han cogido en el Badulaque Un coche blanco Y nos ha traído hasta aquí Y se ha pirado Pero nos ha dicho Que no podíamos decir nada Lo típico Yo no estaba aquí Yo no existo No sé no sé cuántos Vale, está limpio ¿Cómo era el coche blanco? En el Badulaque Que estaba yo trabajando ¿Qué modelo era? Juan, pues no tengo ni puta ideas Coche blanco No te sé decir la verdad Grande, pequeño Era de cuatro plazas Ahí semideportivo Yo creo Esto será ahí Es que no te sé si Se hubo malo con los coches Lo siento Ajá ¿Y lo convenció una persona? Mando código 1 Al 474 Y luego cuando íbamos Por allí Un poco por la parte de atrás Cuando hemos llegado aquí A Paletos Y pues han aparecido Estos dos otros coches El Lila Y el Centornos Pero yo no he venido Ninguno de esos Muy bien Muchas gracias señor Por colaborar En todo momento No te han hecho nada Físicamente y demás ¿O no? Sí, que va, que va Nos han bajado allí En un puente Está medio de la autovía Nos han cacheado A la señorita le han quitado el cuchillo Se le han tirado al pijos Y poco más Y nos hemos venido acá Cállate Dime Dime inspector y instructor Llame a un Llame a un taxi Y que venga por la zona Para que se lleve el órgano Perfecto Yo se lo pago Lo paga la policía Sin problema Es una forma Como 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 iba Como ha llegado el otro sujeto El basurón Ese se ha bajado De uno de los dos coches Pero no lo he visto Ahí se lo han pillado Por otro lado Negativo Bueno, muchas gracias Por colaborar Solo Nada Vale, Ford Ponte Sí Ponte y mirad Yo creo que estarás a cubierto Detrás del muro este Sí, me voy allí En frente Yo creo que aquí dentro Estarás bien Ponte aquí Detrás de la prensa ¿Vale? Tienes dinero encima Sí, sí Llevo pasta Toma Yo te lo pago El taxi Te doy una parte Que sí, sí No te preocupes Toma, toma, toma Que no cobran Da igual Por el mal trago Que has pasado Que no, que no Da igual No te preocupes Miren nada Mando 10, 97 Que está tu compañera Conmigo ahí dentro ¿Sabes? Que digo si es por la zona ¿Qué dices? La jefa Toma, Ford Me ha dado a mí El dinero es suyo Nervioso Si la culpa es de ellos No me están ayudando No me están ayudando No lo veo Dejando de camino Cállate, chequeme la zona De ahí arriba A ver si se puede subir al tejado Vale 10, 8 Bueno, al boulevard Mejor pues ir a la ciudad ¿Qué pasa? ¿Situación controlada, mando? Creo que no se puede subir aquí arriba, ¿no? Que yo sepa A ver No se puede subir aquí, ¿no? Creo que no O sea Es una ventana que está cerrada O sea que no entiendo Que se pueda subir Yo creo que no Vamos a verlo Si se puede Alguien A ver Alguien ahí Alguien que esté follando por ahí Que me diga si se puede subir No, yo creo que no No se puede Cuando hemos llegado a Paleto Han aparecido el centorno Y el coche Lilas Y en uno de los dos coches Y va el basurero No, no se puede Mando Informa Sujetos bajo custodia Se trata de un Paul Henry Y ahí Con herida de bala Y... Un detenido Vamos al Pilbox Aquí se puede Pero creo que Tienes que saltar por aquí, ¿no? Aquí no No creo que es APG esto Subirme aquí El tío se ha subido Porque soy Personal Trainer A ver Unión Cállate Venga a ser conmigo en el coche Vamos a dividirlo en unión Recibido Estaba en un tejado En excepción de la zona Y parece limpio Eh... Formo Al parecer el re... El del tendero Ha venido otro coche Que no está aquí Y afirma que había otro sujeto Que tampoco se encuentra en el banco Eh... Iba vestido de entero de negro Y por favor No... No se caliente Que no es necesario No estoy aquí Espera, espera Instructor No pido más Pero por eso... Yo solo quiero Que usted No se vaya con el dinero Entiéndame Mi dinero está ahí guardado Vamos a ser Dime Me he subido a un... Tejado de aquí a la izquierda En el mojito bar Este de aquí Mojito in Y parece Que no oye nadie Eh... Estoy inspeciando los tejados Y no me parece ver nadie Muy bien Voy a sacar el interceptor Y usted va a convencer El patrulla ¿De acuerdo? De acuerdo No me da buena espina, eh Que me ha venido más gente De la cual no está Bueno Se quedó todo bien Sí Voy a darme una... Una vuelta con el patrulla Vale Se quedó Ay, mierda Ay, me estoy por mirar al otro lado Por mirar el código Que tenga que decir Adam10, Caeta y Mora En código 6 Por Pareto B Buscando La gente que falta En principio Aquí falta gente Aquí Rosala Interceptor en la zona No hemos dividido en unión Una pregunta de Rosales Chichu Yo estaba acostumbrado Cuando era policía En otros servers y juegos y tal A cuando rollo Hostia Estoy bajo peligro Tal decir QR El típico QR Aquí ¿Qué código es, tío? Aquí Clave Roar Vale, Clave Roar Vale Vale, merci Es que si no No se ve, tío La gracia es que se me vea ¿Sabes? Porque imagínate que La policía se confunde Y vive con un coche Pasando por aquí ¿Sabes? Mi Dios, aquí no Vale, sí que puedo apagar las luces Pero vaya Aquí no van a estar ni de coña O sea, la gente que Que en principio falta No va a estar aquí Pero venido Sal un rehén Quédese, cádete Ves, cuatro, voy Varga, mi ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está el... Que el rehén que ha salido? Ah, vale Lo veo ahora Un segundo, eh Ahora le... Me encargo yo de él Voy a hacer el taxi Hasta que no se vaya Cádete ¿Quiere usted cachearlo? Sí, eh Manténgase la espera Seriz Voy a decir el taxi Que no se vaya Taxi, taxi Taxi, taxi, taxi Taxi No te vayas aún Por favor Sí Que no Quédate aquí Vale, vale Vale Allá Allá adelante Mete el Agente 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 Adentro estaba muy nervioso Me estaban apuntando todo el rato con las pistolas Me quedo con el churro Adelante, siga Vale, caballero ¿Dónde tiene usted la documentación? Ahí lo tengo en el bolsillo derecho del pantalón Ah, no, caballero No, caballero No, no, caballero No, caballero Bien, estoy mirando En cuanto finalice con eso, coja el vehículo y des una vuelta en dirección norte hacia el túnel en busca de ese vehículo blanco que no he mencionado previamente. De acuerdo. ¿Qué cojones? ¿Puedes separar las piernas, por favor, caballero? Perdón, perdón, la cámara pesa mucho. Se me fue por adelante. No se preocupe. Le molesta mucho... Pero por favor, póngase un poquito más lejos. El camión. Me está poniendo nervioso. Si el camión molesta ahí, la furgoneta, ¿la muevo o no? No, no, déjela ahí, está bien. Segundo, caballero. Vale, tiene usted un taxi en la esquina de ahí abajo. No está encendida de libre, pero mira, si sigue usted mi dedo, dirección suroeste, tiene usted un taxi. Sí, sí, ya lo estoy viendo. Pues el taxi está pagado por la policía, ¿de acuerdo? Subes ahí y... Ay, muchas gracias. ...y le llevarán a su casa. Hasta luego, espero que los cojan. Va, eh, con cuidado. No se preocupe, caballero. Por cierto, encantado, cadete Alex Mora. Ayudante del serie Fischer, encantada. Nora Fischer. ¿Qué hay que hacer? Antes te veré más, eh. Adelante. Adam Díez dirigiéndose al norte, al túnel, en código 6. 10-4. La descripción coincide con los últimos 484, con lo cual proceda a traerlo a dependencias policiales, le requisa el cuchillo y lo procesa como autor del robo por intimidación. Aquí, Serif García, informo. Había, al parecer, un camión cisterna parado en una granja. He hablado con él y le pidió, por favor, que se vaya de la zona, ya que hay un robo al banco y que no obstaculice la persecución, sin querer. Identificalo. Al parecer, el caballero iba vestido de negro y se ha marchado ya en dirección hacia Los Santos. 10-4. Dirección Los Santos para la autopista, imagino, ¿no? Ya, ya afirmo. Por la federal. 10-4, 10-0-0, igualmente, entre ese vehículo, deberíamos haberlo cachado, identificado. Voy a ir a la comisaría a cambiar el patrulla. 10-4. ¿Qué pasa, agente? Circule, circule, circule. ¿Pero qué hace usted? Adán 10 para mando, veo un vehículo cisterna de un hombre que no le he visto de lejos con barba, está yendo a dirección Los Santos. ¿Es el vehículo que ha visto usted antes? Ah, afirmo, ¿veis? Es el, 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 joder, sí, el, el que para. Está pasando ahora mismo por la gasolinera de, que va a dirección Los Santos, antes del túnel. ¿Le identifico y lo paro? Ah, afirmativo. Es un vehículo que hemos visto dar dos pasadas ya por la zona. Si es el mismo conductor, vamos a ver que todo está bien. Parece si, por aquí, ¿sabes? Parece si como nosotros, si tienen la barba larga. Poco sospechoso, ya que vive... Se ha bajado del vehículo, mantengo distancia prudencial. ¿Las negociaciones cómo se han cerrado, Sheriff? Bueno, las negociaciones son las siguientes. Un helicóptero, no pincho, sin barrera, vehículo masacro y dos segundos. Desde que se suba al último, ¿no? Ah, afirmo. ¿Y obstáculos de partida? ¿Has dicho algo? Nada de obstáculos, salida libre. Yo propondría que poner dos patrullas en medio de la carrera, las dos salidas que hace la autopista, y que solo el interceptor se quede cerca del banco y seca el coche. Manténgase dentro del vehículo del camión, por favor, póngase dentro del camión. Estoy arreglando mi vehículo, usted ha pegado una hostia a mi coche. Yo no he pegado ninguna hostia. Póngase dentro del vehículo, por favor, el camión. No te muevas, hijo de puta. Vale, 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 vale. Déjate del coche ahora mismo. Venga. No me dispare, por favor. Al camión, rápido. Venga. O sea, al camión, a tu coche, patrulla. Súbete y conduce. Venga. Tomad por el culo. Me has tocado la polla ya, hijo de puta. Venga, súbete. Vale, vale, pero no me dispare, caballero. Y conduce para adelante. Quítate la referencia. Quítate la puta referencia. Tomad por el culo. Conduce. ¿Hacia dónde voy? Hostia. Tú conduce, venga. Hostia, hostia. No me mates, por favor, ¿eh? Hostia, puta. Joder. Madre de mía, estoy muertísimo. Conduce a toda velocidad. Te rogo, es tu última visión de que has explotado un camión. Venga, sin parar. Y es que van a explotar un policía. Tomad por el culo, me has tocado la polla. Pues si no te he dicho nada, caballero. Solo quería preguntar si estabas bien. Me toquéis la puta polla y punto. Que te toco la polla. Escucha. Vale, vale, vale. Vale, con interceptor rápido. Acelera más, más rápido. Que esto no corre, que esto no corre, por Dios. Ah, me tiempose. Ahora gira a la derecha. ¿Aquí? Sí. Ay, ay, que me estoy muy nervioso. Ah, buen Dios. Joder, que es mi tercer día en el cuerpo. Ay, que ¿dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Conduce? ¿Eres tonto o qué? Joder. Joder, no me había quitado la puta radio en el bloco radio. Me cago en la hostia. No es por culo que me toquéis la puta polla tanto. Que como sigas conduciendo así de mal, te pego un tiro en la cabeza. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Me la suda como estés. Me la suda. ¿Ahora recto? No me has dicho que gire. No me has dicho que gire. Gira a la derecha. Ay, vale. Dios mío. Pero tienes que decirme instrucciones, joder. Quédate a la puta boca. Es muy un puto loco, eh. Aquí gira a la derecha. ¿Aquí? No, en el camino, en el camino. Joder, pero ¿qué significa? ¿Aquí? Ah, no, aquí no se puede. Sí, bueno, aquí. Joder. Métete ahí detrás de esa mierda de campaña. ¿De qué mierda? Métete ahí. Ahora aquí, aquí, aquí detrás. Aquí. Ay, Dios mío. Quita. Para adelante. ¿Aquí? Espero que no tengas nada activado, eh. No, no, no. Bájate del coche, venga. Ponte de rodillas. No me mates, por favor. No, no te voy a matar. Ponte de rodillas. ¡Levanta las manos, joder! A ver qué tienes por aquí. Por favor. A ver. Esto me lo quedo. Joder, me roba las armas. Me cago en la mano. Y esto también. Y ese saleco te lo quito. A ver, yo he retirado el banco. Me ha parado la policía y lo he tenido que secuestrar. Te lo he liado, guapo. Joder, si me lo he liado. Vale. Ahora, a ver, aquí. No hagan nada, por favor. No hagan nada, por Dios. No puedo hacer... Baja el arma. Como haga usted algo raro, le pego un tiro, ¿vale? No, no voy a hacer nada raro. Confía en mí, por favor. Vale. Sígueme. No, tú bajarás. Ah, vale, vale, vale. Estúpido. Ah, vale, vale, joder. Pero... ¿Es usted actor? ¡Cállese! ¡Cállese! Quédese aquí. Dale alto a este vehículo. ¡Alto! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Muy bien. ¡Hostia! ¡Subas en mi coche! ¡Venga! Joder. ¡Qué... ¡Ah! ¡No! ¡Ah, vale, puf! ¡Casi me ha ido a mí! ¡Casi me ha ido a mí, por Dios! No, no puedo activar referencia, sino... Joder, no estaría abrando la vida. ¡Vámonos! ¡Me ha rozado la bala, joder! ¡No se altere! Que es mi tercer día en el puto cuerpo, joder. Yo estoy así. No te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¡Nos vamos de paseo por el norte! ¡Tú y yo! ¡Como una pareja! ¡Es romántica! ¡Oye, agente! ¿Cuántos días lleva en el cuerpo a usted? Creo que por décima vez se le ha dicho tres. Tres días. No se preocupe. Esto no suele pasar. Lo que pasa es que me has tocado la polla. ¡Me cago en Dios! Pero que yo no le he llegado a tocar... Que yo no he tocado ninguna parte de su cuerpo. Usted ha tocado mi camión y me ha tocado los cojones. ¿No he llegado a tocárselos? Sí. Lo habéis notado, supongo. Bueno, espero que te olvides de mi cara, ¿eh? Si no te va a parar cuatro tiros. Te he reventado el coche patrulla. Sí, sí, sí. Qué cara. No sé de qué a usted habla. Bueno. ¿Pero ahora dónde vamos? No. Estos paseos no me gustan. A ver, un paseo, joder. Déjame en comisaría y yo... Yo me olvido de todo y aquí no ha pasado nada. Vale. Ahora te dejo aquí y nos vamos. Pero si me dejas aquí, ¿cómo nos vamos a ir juntos? No tiene sentido. ¡Jame en paz, tío! ¡No me agobies! Te he quitado el móvil y la radio, ¿eh? ¡Hijo de puta! Venga, bájate aquí. ¡Cabrón! ¡No me dejes solo! ¡Que hace mucho calor aquí! ¡Joder! ¡No me daño, conozco! ¡Vamos! Claro, no puedo Me ha quitado el móvil, la radio se supone, ¿sabes? No puedo rolear, o sea, no puedo Decir, venga, no sé qué, ¿sabes? Hostia, escucho serenas, tío Se van cerca, ¿eh? Los cabrones Bueno, pues no han quitado el día Es que no sé si se puede hacer ese entorno No sé, claro, y lo he visto yo, pero No sé si puedo hacer ese entorno Ahora Es que no lo sé No sé si puedo hacer ese entorno, creo que sí Claro, creo que sí Puedo hacerlo, ¿no? Diría que sí Claro, yo he visto cómo ese hombre pasaba O sea, hombre, el mismo que no llama bandana Ya, pero se supone que el rol de entorno Hay más gente aquí La cual me ha visto como Me dejaba el tío en... O sea, más gente por la zona Lo cual el tío me veía aquí Entonces se supone que aquí hay gente que ha visto Como siempre ha pasado igual que yo, ¿sabes? El entorno es lo que ve la gente O sea, la gente... Dijéramos, como que ese hombre ha avisado El hombre que puede estar ahí El hombre que puede estar aquí, ¿sabes? Me va caminando hasta... Hostia, ¿verdad que hay una... 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 Hay una... Joder, no me sé el puto nombre Una que me salió ahí abajo Bueno... Me ha quitado todo el cabrón encima, ¿no? Ah, no, me ha dejado la... La pistola, tú Ah, es la mierda esta que robaba antes Ahora no sé si he hecho bien ese entorno... Ese entorno... Uff... Bueno, si lo he hecho mal Pues ya me lo dirán Y pediré disculpas y ya está, ¿sabes? Pero es que... Creo que sí que lo he hecho bien Si alguien me lo puede decir Si hay una visión por móvil Ni me he puesto la radio Porque me la ha quitado Entonces tengo que ir en coche de patrulla Y coger una radio Y... Y rolar que coja un móvil, ¿sabes? Y rolar que coger una radio Que cabrón, tío Me cago en la hostia No tengo arma, no tengo nada, tío Espero que... Espero que pueda cogerlo aquí Ya sé yo que no tenía que parar el tío ese Que el tío ese siempre la lía Uy, muchas gracias por estar por aquí, hombre Aunque seáis bastante calladetes ¿Esto es la comisaría? ¿Pero a qué puedo sacar coches? Es que no ha venido aquí mi vida, Julio ¿Esto qué es? Ah, vale, para sacar un coche Mira, de lujo ¿Y ahí qué hay? ¿Y ahí qué hay? ¿Qué hay? Aquí para guardarlo Hostia, pues... ¿Y dónde coño cojo el arma, tú? Ah, mira, ahí dentro, ¿no? Hostia, esto es la ropa Borrar deuda Ah, mira, pistola Hostia, me ha quitado la porre de todo el cabrón A ver si por el fuego lo va a cerrar, tío Vale, ya tengo esto Vale, pero primero no Comida no... Hostia, el escudo, el chaleco Pff, aquí no se puede sacar el chaleco, creo Me cago en la hostia Un secuestro Por favor, vamos por audiovisual Del masacro Aquí a Dan10 Vuelve a tener radio Estaba en un 207 Por el nombre de la... Del... De la gasolinera, esa ¿Se encuentra bien? Sí, me ha sacado todas las armas Y... Y me ha dejado tirado en medio del campo Ha cuagido un sulta en blanco Y se ha ido de dirección a Paleto Tener cuidado Aquí, Serif, estoy cerca de Sandy ¿Tienes barreras y cama activada? ¿Ah, sí? A ver... Hostia... Le he dado a todos los botones, perdón Hostia puta, le he dado a todos los botones, loco Ah... Activar, hecha Quédate, Ferrería, le he esperado la asignación Aquí, Serif, activo referencia, veo masacro ¿Eh? ¡Dámenos! Es que... ¿Tú eres en contra? ¿Encontra? ¡Dámenos! Es que... Es que... Creo que estoy cerca ¡Dámenos! ¿Dámenos! Está... Ah, pues está aquí al lado, tú ¿Dónde estoy yo? Interrogo, ¿estamos en un 254 victor, los del banco? Sí, sí Eh, de acuerdo, me uno, estoy en Sandy Sigo referencia Lo llevo muy por delante, pero todavía lo veo Interrogo... Caete Mora, ¿va usted con armas o...? Sí, me he equipado en la comisaría de Sandy No tiene acuerdo Me ha sido perforo, novia mía Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía ¿De dónde coño está el...? Buah, se están yendo a Cancún, loco Todo el mundo a mi posición, acaban de detener el vehículo en la parte trasera de la tienda de ropa. 10-4. En camino, en camino, con un arma en la mano. Arma en mano y si por tiempo he visto... Acaba de robra autorizada. 10-4. No se prisa, por favor. Te va a pisar todo el camino. Se va a dar la fuga. Dirección. Vienen, vienen hacia la ciudad. Colocan hacia aquí, me los coloan. Me agrada, si le puse como Union 20. No, 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 no. 10-4. Salimos desde la posibilidad de pincharle una rueda. Los he perdido... Los he perdido... Y 4. ¿Cómo va tu sueldo? ¿Tu sueldo? ¿Sueldo? Ferrari, ¿dónde? Sí, aquí Ferrari, estoy en la recepción del policial. ¿Tienes? Ah, sueldo. Bien, 41.000. Tengo 41.000. Perfecto. Espérame afuera. ¿Están aquí seguros? Sí, perdón. Ahí está, ahí está. ¿Puede ser que el último aviso tenga que ver con los del banco, ya que van vestidos de negro? Podría ser. No, no está. Estoy detrás de suyo, inspector, instructor Rosales. Actualmente en autopista de Creed Ocean, con el Interceptor, en busca del 211. Buah, como por el Interceptor, loco. Aquí McGrath, 10-98, al procesado del individuo. Retomo para tu viaje como Union 20. Perfecto, McGrath. Por 10 cositas, me ayuden en seguir dando sesión, ¿de acuerdo? 10-4. Guay, ¿qué era eso? A ver, la bici. Voy a estar... Un ratillo más. Me tengo que ir a hacer unas cosas y luego volveré. Luego, en la noche, más tuve que habrá directos de raíz, otro ratillo. Que ya me atrevo más a hacer directos. Que no... Que no me atrevía estos tres días. Es mi tercer día como cadetillo y no me atrevía a hacer directos. La verdad. Ahh, no, no hay nada. No hay nada. Vale. Un ratillo. Que así para configuremmas. A ver. Nos hemos perdido pero hace una hora No los tienes en visual, ¿no?, inspector, instructor, ¿sale? Buah, no sé Pues nada Es que no es imposible Pues nada, me ha tocado por culo Mando para Cadete Macrad Aquí Macrad ¿Dónde se encuentran? Actualmente el día 20 de las lagunas Boulevard A unos escasos 300 metros del mecánico 10-4, 10-80 comisaría 10-4 Negativo, código 1 a ese llamado Quimora para inspector, instructor, Rosales Hacen un 10-80 en una posición 10-23 ¿Cuál es el de 20 de esa última llamada? El de las motos en la zona de Padulaque 10-4 Al parecer hay unas motos rondando por aquí por Padulaque Tantas de la vez que pasan según la centralidad Estoy en código 6 por la zona multa de la ciudad, ¿de acuerdo? 10-7 en Padulaque 4 Ah, aquí 20, ya tiene 27 en código 6 por la zona Es que donde coño no van a estar, tío Interrogo, Serif ¿Tiene visual de algo? Negativo Negativo Joder, imposible Tengo un cuchillo de mierda, madre mía Tengo un cuchillo de mierda, madre mía Aquí, 10-1098 del código 6 del 211 Vuelvo a la ciudad Has pintado tu coche Lo parece que esto pintaba, eh Sálice, active referencia cuando pueda. Voy a ir a la comisaría, ¿de acuerdo? Afirmo. Eso no es el Mustang. Ah, no, el Mustang. Hostia, no. Eh, tengo visual de la moto de los más claros a toda velocidad, marco referencias por tendero. De acuerdo, me informan que la moto es negra con... Afirmo, afirmo. Se ha metido en un garaje. El Mustang no tengo que pintarlo. Paren a la moto a la derecha, por favor. Me compré una moto. La moto que vale 100.000, me mola, me molaría. Giran derecha. Aquí, cadete Ferrari. La izquierda por la calle principal. Giran derecha nuevamente hacia comisaría. Se meten en garaje rojo. Permiso, permiso, permiso para el 254. Estoy cerca. D-28 ante comisaría. Perdido visual. Son dos sujetos enmascarados. Bueno, enmascarados no. Van con un casco negro tintado. Estoy en el D-20 de comisaría. Están por las cercanías de mecánico. Últimamente vistos. Aquí, 10 para mando. Adelante. Te ruego, ¿cómo ve la posibilidad de que 20 se sitúe como unidad Mary? Eh, ¿con quién va usted, Rosales? Eh, Rosales. Estoy con Mora, eh, nada. Inspector, instructor. Tengo que realizar un 10-10. De un previo 10-10. Muy bien. Un servicio... Eh, creo que le tengo que pedir a todos los oficiales que me tienen que hacer un informe o algo así. Creo que eso lo tengo que recordar a todos. Necesito que haga un... eso es. Necesito que haga un atentado. De todo lo que hemos tenido de acuerdo. De el día de hoy, con usted. Eh, el atentado es un secuestro. Ah, vale, lo que... vale. Me miraré la documentación, que no ha hecho ninguno. Y la haré. Eh, necesito que me haga de acuerdo. Perfecto. Eh, buen servicio. Un informe para tu noche en mi oficina. De acuerdo. Eh, buen servicio. Inspector, instructor. Ha sido un placer. Un placer mío. 20, código 1. Informe de su día. Aquí, cadete, Alex Mora, procede de reaccionar un 10-10. Oye, pero... Me interrogo. El último aviso es... ¿Nadurá qué? Eh, Macrab. Afínese con... Hasta luego, tío. Hasta luego, tío. Un placer. Como piado. Eh... Bueno, gente. Voy a proceder a... Vamos a hacer un... Voy a poner este... Me he flipado. ¿Está malo o qué, tío? Ha estado guay, la verdad. O sea, me tengo que soltar en muchas cosas. Pero... Poco a poco, la verdad. Poco a poco tengo que soltarme. Me he quedado en cambiar el pelo y quitar los tatuajes. Pero bueno. Voy a hacer hosteito al Jeremy. ¿Vale? O sea, que no os vayáis y seguidle y esas cosas. ¿Vale? Así que... Vamos a hacer un hosteo al Jeremy. Luego, más rato... Dentro de un ratillo estaré. Así que... Muchas gracias por seguirme, los que habéis seguido. Y gracias a... Los que siempre estáis por aquí y sabéis quién sois. Vamos a hacer la hostita al Jeremy y decirle cositas. Gracias. Nos vemos luego. ¡Oh, mire!